¿Nos has nominado a Frankie? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y yo? ¿Qué vamos a ganar? ¿No? No sé, tampoco si no nos conoce nadie. ¿Y cómo? No, a ver, yo qué sé. Que yo creo que a nosotros no nos conocemos tampoco gente como el Palana, o sea... Ya, pero no sé, estamos juntos unos días juntos, hacemos cosas juntos... A ver, sí, sí, eso sí. Siempre estamos juntos y eso cuenta, eh, pero... La gente no vota, tío, no sale a votar. Y lo que pasa es que lo ponen a Vox. Yo estoy hablando de política y yo siempre igual, siempre igual. Vamos a centrarnos en tú y yo. Hay que saber política, tío. Porque es que la política es todo. No, porque eso se nota en la mirada, como dice la canción de... Pero nadie se fija en nuestra mirada, nadie se fija en nuestra mirada. Fijan que vamos juntos, a lo mejor ganamos, pero yo creo que no. Porque nadie sabe quién somos, y punto. Sí, porque, imagínate, me acompañas en la italiana a comprar la tostadita White Night y de aceite de jamón. Sí, 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 sí. Pero... No es el mismo feeling, no veo yo en tu mirada. Bueno, pues es que ahora no podemos dejarlo, eh. Porque tenemos que ganar ese premio. Que yo sí que no lo voy a ganar. Pero tenemos. Pero es que en Grindr me ha hablado un nota que... Yo ya estoy ahí con el puto Grindr, tío. Es que me voy a cagar en la puta madre ya. Yo me lo haciendo abierta en el futuro. No, 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 no. Se acabó el vídeo. Bueno, nos pelearemos, pero... Pasión hay. Sí, 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 eso sí, eso sí. Bienvenidos un día más a Physical Age. Hoy vamos a conocer a ambos de los candidatos para Marjita y Dan. Buenas. 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 ¿Qué tal con ustedes? ¿Cómo eres en la física? Buenas. Bueno. Últimamente, no sé qué pensar. La verdad es que mi actuación en física fue ego o no fue muy brillante. De hecho, estoy a punto de morir en varias ocasiones. Pero bueno, estoy aquí. Ya lo habrá que hacer. Esta es Lucina. Hola. Hola. También tengo un revertido. ¿Y tú por qué has decidido venir al programa? Pues porque si no tenía que empacetir. No sabes cuánto te comprendo. Bueno, ¿y cómo han ido tus aventuras sexuales dentro de la facultad? ¿Y? ¿Y? Imaginaría. El amor tendría que ser una cosa pacientera. Si no, no se llamaría amor. Se llamaría física de abuso. Bueno, también he escuchado el trabajo en una hora de pichar, ¿no? Gracias. ¿Sí? ¿Y qué es? En una escala del 1 al 10, ¿cómo decidirías que sufrirme? Uff. Pi. Pero pi no es mucho, ¿no? Tal. Lo oleren, pero entre que nunca. Es hora de que los participantes decidan si quieran tener una segunda cita en la facultad de física. Marta, ¿tendrías una segunda cita con Patón? Creo que no tengo otra acción después de todos mis compañeros de práctica. ¿Y tú, Patón? ¿Tendrías una segunda cita con Marta? ¿No? Bienvenidos al concurso Conoce a tu pareja. Aquí os preguntaremos a cada uno ciertas cosas sobre vosotros. Ambos tenéis que responder sobre la misma persona. Así que tened cuidado con eso. María, ¿prefieres churro de papa o de rueda? Obviamente de rueda, claro Pero por qué te gustan de rueda O sea, si no tiene masa, le falta consistencia Claro que tiene masa, más pintura ¿Viste lo grande que es eso? No tiene sabor No tiene sabor Vaya, parece que no coincidís en esto Pero bueno, al menos os conocéis el uno al otro José ¿La pisa con piña o sin piña? Con piña ¿En serio? ¿En serio? Que la piña es para el postre Ya, pero le da saborcito ácido ahí ¿Qué sabor ácido? Es que es una pizza, no La verdad, no es que no entienda Bueno, vamos a cambiar un poco de tema A ver si coincidís un poco más en el siguiente El tema de futuro Vuestra perspectiva de futuro María ¿Cómo sería tu casa ideal? Oh, un piso en la playa ¿Por qué la playa? O sea, hay humedad La arena está por todos lados Pero hace calorcito Todo el año y una brisa muy rica Que lo sepas Vas a encontrar arenas en todas partes Tomas Y ayuda a quitar la alergia Sí, verás el cáncer de pie que te entras Pues tenemos la protección José ¿A qué padrís te gustaría viajar a ti? Una respuesta al parecer obvia No había visto la pregunta anterior Sí, bajo el teobio, ¿verdad? ¿Nada? No diré nada más No diré nada más Chicos, ya, fuera de programa Os conocéis perfectamente el uno al otro Eso se ve Pero de verdad ¿Pensáis que hacéis una buena pareja? ¿Pensáis que hacéis una buena pareja?